¿Cómo están amigos? Yo dije, nadie dice nada, Christy Taylor. Bienvenidos a La Cocina de Día a Día y pues estamos cocinando hoy con dos amigos increíbles y aparte divertidos, hacemos una cocina espectacular. Con mucha pasión la hacemos para usted. Pues bueno, aquí ando y vengo a aprender, Christy, porque yo tenía muchísimas dudas. Por ejemplo, las chuletas las vi en la carnicería y no las compro porque digo, ay, no sé cómo hacerlas. Sencillísimas y ahorita vas a ver una técnica con cerveza y cebollita que te va a encantar. Ok. Algo ancestral. Y también aquí tenemos aquí mi querido amigo Urbiel que la verdad hacemos una mancuerna. Una mancuerna buena, mi querida Christy. Y ahorita lo que vamos a hacer pues es comida para usted que está en casa, que a lo mejor dice, pues ya no se me ocurre con mi querida Claudia Sofía que dice, ¿qué hago con las chuletas? Pues aquí le vamos a decir todo, además del pollo, tenemos por acá camarones. Una receta, una comida muy completa el día de hoy. Hoy vamos a empezar con unas chuletas encebolladas con cervecita. Con cerveza. Vamos a hacer un pollo al pastor y unas enchiladas de camarón. Exactamente. ¿Listos? Manos a obra. Y estaría las cervezas si quieren, yo se las cuido. Nada más la vamos a necesitar. Oye, ya le veo menos, ¿eh? Pues arranquemos, mira, tenemos nuestras chuletas. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues las vamos a salpimentar. Ok. ¿Por qué? Porque como vamos a guisarlas y van a tener el sabor en la salsa, sí necesitamos que ya tenga ese toque de sabor. Es un toque especial. Sal y pimienta. Sal y pimienta. ¿Me ayudas con la pimienta, guarita? Sí. Yo mientras le voy poniendo la sal. Oye, Christy, ¿y las chuletas luego no son muy duras al morder? Más dura es la vida. Mira, la chuleta viene de la parte del lomo. Ah. Entonces, no, es una carne muy suavecita. Y es saludable. Si es de cerdo, si es de res, a lo mejor es un poquito más... Ah, no, yo hablo de cerdo, sí. Pero la verdad, no, no son nada duras, es nada más la forma de que las vamos a cocinar. Ok. ¿Y cómo sabemos si están bien, por ejemplo, las chuletas? Uno que no sabe, a lo mejor si la ves, que tú me digas, oye, si la ves medio verdosa ahí, pues no te la ríes. Bueno, si la ves verde, no te la comas. Por favor. Es un sabor, pero si la ves, tiene un color rosadito, o sea, la misma carne, el aroma te va a decir cuando la carne está en buen estado. Oye, luego las ahumadas es porque llevan un proceso como... Sí, porque las ahuman, güera. Pero son las mismas. Es la misma, solamente que van por el proceso de ahumado que le da, es como el tocino. Ah. El tocino es ahumado. Qué rico. Entonces, es ese saborcito que te da. Y esa es la que estamos más acostumbradas porque... Sí. Se cocen más rápido. Sí, rapidísimo. Pero estas también. No, qué nada más. A mí me gustan más esas así sin ahumadas. ¿Qué le estás poniendo, Cris? Harina. ¿Por qué le voy a poner harina? ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan? No, no sé. ¿Para que espese o qué onda? Exacto. ¿Ah, sí? Porque cuando la estemos cocinando, la harina va a hacer que nuestro caldito, nuestro líquido no sea tan ligero. Y qué va a hacer, se va a hacer como un gravy, una salsita que al final del montaje nos va a quedar súper rico. Es como ensalzada. Pero bueno, empezamos con nuestro sartén. A ver, que le echamos acá. Y vamos a ponerle... ¿Qué aceite es este? ¿Aceite normalito de oliva? Puede ser el aceite que tú cocines, nada más que el punto de humo sea alto, como el de cártamo o girasol. Si no, tenemos que cocinarlas a un fuego muy bajito para que no se nos queme el aceite. O tener algo así como una campana de cocina también para que vaya saliendo todo el humo y todo eso. Y, Cristi, ¿qué sigue? ¿Qué vamos haciendo aquí? Yo te quiero ayudar en lo que sea. El aceite, ahorita te voy a poner a trabajar todo. Ya sé que me estás sacando, me estás sacando un poquito. Yo sé. Yo tranquilo, yo tranquilo, porque luego me haces improvisar a hacer. Lo sé, lo sé. Mira, el aceite ya está caliente, puedes escuchar el sonido. Es importante que el aceite esté bien calientito y nuestro sartén también. Porque si no, se nos va a pegar. Cuando está caliente nuestro sartén, al poner el aceite se hace un teflón en automático. Entonces, de esta forma, ve nada más. Va a empezar a agarrar un dorado. Y ahí van quedando. Y ahí van quedando. Ricas y deliciosas. Van a agarrar ese colorcito. Ahí me gusta como doradito. Vamos a cortar unas cebollitas. Me ayuda a... ¡Uy, bien es el indicado! Yo siempre, yo nomás vengo al programa aquí a cortar cebollas. A eso vengo ya, pues mi función es cortar cebollas. Y otra, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Y yo les cuido la cerveza. ¿Te presta el chiquito? Ok, pues está bien, lo agarraremos. Porque no quiero que te lo vayas a cortar. Exactamente. A ver, no. ¿La quieres así cortita o...? Vamos a hacer tiritas. Tiritas. Tiritas como tú quieras. Aquí mientras yo observo, pues... A ver. A lo mejor podría probar. Puedes ayudarnos con media cervecita, pero necesitamos una parte para la receta, por favor. No te nos vayas a poner muy como otras veces, porque queremos terminar la receta bien. Oye, Cristi, ¿qué más llevan los ingredientes? Porque veo bastante tipos de chile y me confundo con tanto. Esto, a la hora de la cocción, le vamos a ir integrando diferentes ingredientes que tenemos aquí, porque eso va a hacer que se cocine y vamos creando sabores. Si ponemos todo al inicio, se hace un sabor como plano. Así como que ya va todo revuelto. Sí, pero si vas poniendo un sabor y luego le agregas otro sabor y luego cuando lo comes, el paladar es tan sensible que detecta uno y después empieza a detectar el otro y es cuando comes algo que dices, qué rico estaba, qué tenía. Esa es la panera. El sabor secreto. El sabor secreto. Fíjate, ve, ya está agarrando... No se tiene que quedar doradita. Está agarrando. Está agarrando colorcito, sí, claro. La necesitamos que agarre ese color marroncito. A mí me gusta más la carnita, sí, en ese término. No me gusta tan blandita. Me gusta cómo está quedando. Esto solamente es el sellado para que agarre color. Ok. Y en este momento le vamos a integrar ya nuestra cebollita. La cebolla, porque obviamente es encebollado, señora. Por eso lleva harta cebolla. Yo aquí tengo la mía también. Hay que ponérsela, por favor. Se la ponemos. ¿Toda esta cebolla lleva? Toda. Es que es encebollado, güey. Si fuera entomatado, pues estaría lleno de tomate. Oye, encebollado con cerveza, ¿verdad? Con cerveza. Mientras se está dorando, nuestra cebollita se está caramelizando. Yo pongo la cerveza, me avisan a qué hora. Ok. Si nos dejas. Si nos dejas. Creo que no va a haber cerveza para la... Oigan, acompáñenme a ver estos tips y estos contejitos para organizar su alacena. Porque nos gusta de noche. Ya. Oigan, pues ya estamos aquí y seguimos cocinando, por supuesto, nuestras zuletitas encebolladas. Oye, qué rico, ¿eh? Estas prácticamente ya están casi listas en su término. Acuérdate que la carne de cerdo, a diferencia de la de red, la tenemos que cocinar más. Ah, ya. Pero estas no queremos que se nos pasen para que no se resequen. Entonces vamos a retirar. Entonces la tenemos que sacar. La sacamos. Claro. Y seguimos con nuestras... Oye, pero ve qué rico quedó el colorcito como doradito. No, sí, y ve el aroma. Quiero que percibas este aroma. Ah, qué cosa tan rica. Sí, sí. ¿Verdad? Tenemos unas papas que están aquí y en estos momentos están precocidas, o sea, no cocidas en su totalidad. Ah. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner con la cebollita unos trocitos de papa. ¿Quieres que te ayude o te da miedo, Cristi? Las papas y las. No, no hay miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Con todo y cáscara? Con todo y cáscara. De hecho, toda la fibra está en la cáscara. Ah. No hay que tenerle miedo a la cáscara. Ok. Vamos a ponerlas. Le ponemos inclusive un poquito más de aceite porque lo vamos a necesitar porque si no la papita se nos va a pegar. Entonces vamos poniendo la cebollita todo alrededor. ¿Me ayudas a ponerlas aquí, por favor? Sí, claro que sí. Antes de que suceda otra cosa. Antes de que las siga partiendo. Antes de que se haga un puré de papas. En cuadros minis o algo. ¿Perdón? Que no las vaya a cortar en cuadros minis. En cuadritos minis. No, no, no. No, está bien. El tamaño está bien. Si te fijas, como ya están precocidas, lo único que estamos buscando es que adquieran ese tono. Que terminen de coser bien. Ese tono doradito para que vaya en congruencia con nuestra chuleta. Ve la cebolla, el color que va agarrando. Ve nada más. Algo delicioso. Ve ese color cafecito. Oye, con esos ingredientes, Cristi, podríamos hacer también una tortilla española, ¿no? Claro. Imagínate. Pero claro, tía. Hacemos una tortilla española. ¿En casa usted qué opina? Y es facilísimo. Es con huevo, ¿no? Muy fácil. La vamos a hacer. Escaníe ese código QR que va a estar apareciendo en pantalla. Platíquenos, ¿qué receta quiere que hagamos? ¿Hacemos la tortilla española? Yo propongo, pues. O un purecito de papa también que nos puede quedar riquísimo para acompañar las comidas. ¿Qué les parece si mientras se sigue dorando pasamos a ver los ingredientes? Ah, veamos. Vamos a verlos. Chuletas encebolladas con cerveza. Ingredientes. Cuatro chuletas de cerdo, dos cebollas, una taza de cerveza oscura, cuatro papas, seis chiles de árbol secos, cuatro chiles chipotles, dos dientes de ajo, pimienta, sal y aceite. ¡Qué cosa! Ayúdame a picar finito, finito este ajo, por favor. ¿Lista? Vamos a ponerle los chilitos. Aquí tenemos unos de árbol y unos chipotles. ¿Me ayudas? De árbol y chipotles. ¿Por qué se dice de árbol? ¿Si es de árbol o qué onda? Siempre he tenido esa duda, Cristina. Pues sí, son de árbol todos. O sea, es un árbol, pero árbol, árbol o una plantita así. ¿Los tenemos que picar así, perdón? Los cortamos en pedacitos chiquitos. Yo ya les quité las semillitas para hacerlo más fácil. ¿Y estos? Pero así es como viene originalmente. Estos no los tenemos que hidratar, los tenemos así en seco y de esta forma pues los ponemos. Al ponernos ahí. ¿Así en seco los rebanamos? Sí, con unas tijeras los cortas en pedacitos chiquitos y lo hace mucho más fácil. Que es lo que... Lo puse aquí porque si te fijas ya el sabor ya empezó a soltar el chilito. Y el olor. El olor. Eso ya está casi listo para reintegrar nuestra chuleta. Mira, el ajo aquí lo tienes. Hay que ponerlo acá adentro, por favor. Muchísimas gracias. Ay, ¿el ajo por qué se pone después? No va al principio. Pues porque no se integren todos los sabores, ¿verdad? Esa es una. Pero el ajo en especial, si yo lo pongo desde el inicio y se me quema, me va a amargar el platillo. ¿Ves por qué se quema? Órale. Pero si lo pongo al final, sí se va a alcanzar a guisar y el sabor del ajo va a estar presente sin amargarnos el platillo. Sí, huele a ajo. Ve nomás. Delicioso. Oye, ¿sabes qué se me ocurre también un día? Echarle mantequillita. O lo hacías, ¿ves cómo me encanta el olor del ajo con la cebolla, con la mantequilla? Le da un olor... Bueno, en la siguiente receta vamos a usar mucha mantequilla. Vamos a usar mantequilla. Ya sabes que a ti se te consiente. Muchas gracias, mi querida Cristina. Lo que pidan aquí es su casa, esta es su cocina. Listo. Vamos poniendo el polvito del chile. Ya empezó a soltar. No vayan a toser, por favor, porque luego en esta cocina todos tosemos. Y ponemos nuestra chuletita. Oye, pero aparte es súper rápido. Sí, ¿no? Oye, qué rápido. La receta y la cocina no tiene que ser tan complicada. O sea, llegas tarde, vienen los niños de la escuela, el marido viene de trabajar, es el momento. Exactamente. El juguito que portó la chuleta, cuando la pusimos en reposo, se lo integramos. Porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a tirar, señora. No lo tiran. Algo delicioso, pues sí. Ese es oro, oro molido. Bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes aquí y viene, pues, la estrella. La estrella. El día de hoy le vamos a poner una cerveza. Sí, nos dejó, nos dejó. No, le voy a hacer el honor. Por favor. No nos dejó cerveza, la güera. A la cervecita. Venía lleno de eso. Despacito, vas dándole a todos lados. Ven nomás. Con amor, güera, así como si. Mucho. Vamos a cocinarlo. Qué estilacho. Papá. Vamos, vean nada más. Empieza a hervir. Y esto, una vez que suelte el hervor y se espese un poquitito nuestra salsa. Ya está lista nuestra salsa. Ya con eso. Ok. Vean qué velocidad, qué belleza. Y eso, vamos a dejar que se consuma un poco más o así queda caldudito. Se va a reducir un poco. ¿Qué tan caldudito lo quieres? Pues, un poquito menos. Me gusta más espesito. Que se haga, por eso le puse harina. Que se haga como gravycito. Para hacer el gravy. Oye, pues, sí. Oye, Cristi, ¿y qué cerveza vamos a usar? La que queramos, la que más nos guste. Puedes usar la cerveza que tú quieras, pero vamos a ver cómo revitalizamos el sabor de tus comidas con las especies. Oye, eso es muy bien. Que nos va a ayudar. Vamos a ver. Sí. Qué cosa tan rica. Ya vio usted cómo resaltamos el sabor de la comida con las especies, pero aparte, mire nada más cómo está quedando esta cosa tan deliciosa del día de hoy. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, pues. 15 minutitos. 15 minutos. 15 minutos y ya tenemos la cocina. Con reloj en mano. Y ve esto. Si lo dejamos cocinar más tiempo, va a espesar más. Ah, ok. Si lo queremos ya comer, ya está listo para comer. Ya se puede comer ahorita. Hacemos el emplatado. A ver, ¿se parece? Va, 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 va. ¿En qué platito lo pondríamos para que se vea muy nice? Es uno más grande, ¿no? Que se vea como generosa la cosa. Mira, ahí está. ¿Con qué lo acompañaríamos, Cristi? ¿Qué te gusta? ¿Un arroz blanco? La chuleta es... Puré de papa. Puré de papa, ¿no? Entonces, la carne de cerdo va muy bien con papa. Un puré de manzana sería maravilloso también. O de papa camote. Ay, de camote. También iría muy bien. Son perfiles que van muy bien con el cerdo. La manzana es como la estrella por excelencia para el maridario. Ya ves que se la ponen en la boca así muchos cuando hacen el cerdo, que pasan en las películas. Pero es por el sabor que suelta. Son los perfiles aromáticos que tiene. Oye, qué delicioso. Pues vamos a montarlo aquí y usted también en casa. Si ya empezó a hacerlo, pues sígale, señora. Porque son ingredientes que usted también puede tener en la cocina o conseguidos rápidamente. Sí, la verdad es que la receta la hicimos rapidísima. La verdad es que las chuletas no son nada caras. No son caras. Es un plato económico y rico, ¿no? Y nosotros tenemos que consumir chuletas ahumadas. Ajá, exactamente. Podemos consumirlas de diferentes formas. ¿Y cómo lo vamos a montar? Encima le ponemos la cebolla. Que te gusta así, le ponemos cebollitas. Mira qué bonito. Porque también, acuérdate, como dice Christy, comemos con todos los sentidos y de la vista nace el amor. Por eso también hay que decorarlo así. De la vista nace el amor. Entonces fue chile de árbol y chile chipotle. Chipotle secos. Si tú no quieres que te pique, puedes poner un chile pasilla, puedes poner un chile güero, por ejemplo, también podríamos ponerlo. Como tú, mira. Así de güeros. Así de güeros. ¿Cómo lo sacas? ¿Me pasarías una cuchara, por favor? Claro que sí. Le vamos a poner un poquito de la salsita. Ah. Vean cómo hace el montado y la decoración, porque no crean que nomás es aventar ahí la comida del plato. Es que si la ponemos bonita, de verdad, todo mundo se le antoja. A mí ya se me antojó, fíjate, nada más estoy aquí. Nada más, qué chula. Y el olor a la cerveza, verdad, es predominante. Pero ya no tiene el alcohol, no se preocupe por el alcohol, porque ese ya se evaporó. Ah, porque es por los niños. Ah, sí, ya se evaporó. Vean el color, vean el color de la salsita. Sí, qué rico. ¿Puedes ver ese color caramelo? Nada más y claro. Y luego, pues, contrasta con todo lo que tenemos en este plato. Enseguida vamos a hacer ahora un pollo al pastor. ¡Ay, qué rico! Bueno, me urge, porque yo diario como un pollo, entonces hay que cambiarle. Y si nos vamos a una pausa comercial, y ahorita les decimos la receta completita de inicio. Me parece perfecto, mi querida Cristi. Vamos a la pausa, señora, y volvemos aquí en la cocina de día a día. ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Cristi, ¿qué sigue? Vamos a hacer un pollo al pastor. A veces decimos, qué complicado, pero de complicado no tiene nada. ¿De verdad? Vamos a hacer la salsa. La salsa y el adobo del pollo es lo más importante. Ok. Entonces vamos a proceder a hacer. ¿Me ayudas, güerita, con la licuadora? Vamos a aprender a hacer adobo hoy, güera. ¡Ay, qué padre! Que yo quiero saber también, porque me gusta como para las enchiladitas de repente que queda y que lo puedes aprovechar. Vamos a tener un cubito de achiote. ¿Ese dónde lo consigo? El achiote. En cualquier... O sea, porque ahí ya se me complicó. En cualquier... Está un poquito duro, ahorita se va a remojar con el caldito. Es en cualquier supermercado. Ah, sí. Vas al mercado. Pero lo venden como... ¿En cajitas? ¿En cajitas? Vienen en cajitas. Achiote. Así es. Le vamos a poner vinagre blanco. ¿A poco vinagre blanco? Sí, porque el vinagre hace que entre en las fibras de la carne, suavice y al mismo tiempo le da ese sabor como agridulce, rico. Mira. Le vamos a poner unos clavitos de olor. Ok. Obviamente pimienta. Ok. Le vamos a poner sal, un poquito de sal. Hay que sazonarlo muy bien. Que no puede faltar, siempre hay que sazonarlo. No, mienta, nunca puede faltar. Un ajito. Ajo. Cebollita, ¿les gusta? ¿Quieres que la pique? ¿Apicares? Ya saben que lo mío es... A mí me trajeron aquí para picar cebollita. La mitad, con eso tenemos. Don Cebollón a picar. Don Cebollón. ¿Así o te lo voy a partir? Con eso, es para que ayude la licuadora, nada más. Hay que ponérselo adentro, por favor. Y le vamos a poner unos jitomates. Ok. Y, ¿qué más? ¿Un chile verde o qué? ¿Se les antoja chilito verde o qué? Claro. ¿Qué les antoja para que quede así como... ¿Que quede picocito? Bueno, este va a ser un pastor picocito. ¿Por qué lo estoy cortando si la licuadora va a hacer su trabajo? Para ayudarle, ¿no? Para ayudarle. Y vamos a ponerle el chile verde siempre. ¿Y el chile verde siempre? ¿Piña? Nada más el jugo. ¿El pasto sin piña? ¿Piña con el pastado? Ah, claro. Pero nada más el jugo, también la piña. La piña se la vamos a poner, pero ya cuando esté... Para decorar. Vean nada más, qué chula. Es verdad que la piña ayuda como a digerir el pastor, porque siempre la acompañan, ¿no? Es acidito. Sí, ¿verdad? Aparte que son perfiles que también van muy bien por los adobos. La piña y la carne van muy de la mano. Son perfiles aromáticos. Toma la licuadora y vamos a darle. ¿Listo? A ver. A ver. Pues ahí está. El jitomate nuevamente crudo. Oigan. Qué bueno. Mientras tanto también les queremos recordar que todas las recetas que hagamos aquí las pueden ustedes escanear con el código QR que está apareciendo en pantalla. Mandarnos saludos, ver la receta, pedirla, que la manden y por supuesto aquí lo recibimos con todo. No, que nos digan desde dónde nos están viendo. Aquí nos están viendo de todos lados. O sea, increíble. ¿Cómo va? Al máximo. ¿Ya está listo? Toda carga, mira. Así es. ¿Aquí va con pedacito? Ah, sí, así que ahorita con eso no pasa nada. Ah, ok. Vamos a poner un poquito sobre el pollo, por favor, güerita. Lo vamos a adobar. Poquito, no mucho. Vamos a untarle muy bien por ambos lados. Es que la güera es muy generosa, Justy. Ay, qué rico huele, pero sí está picocito. Sí, ¿verdad? Hay que ponerle poquito de este lado. Pero el chile verde me encanta. ¿Listos para toser? Sí, listos. Porque lo vamos a poner en el sartén con esto. Vamos a toser un poquito. Prepárense. Usted no en casa, señora. En casita, qué bueno que no pasa el aceitito para allá, pero ahí va. Todavía ya están inventando el canso. Primero es calentar la cazuela y la cazuela. La cazuela ya está completamente caliente. Sí, sí, es cierto. Si te fijas, como ya está caliente, al poner el aceite se hace como burro. Como teflor. Si yo se lo pongo en frío, los metales son porosos, entonces el aceite baja, lo absorbe y hace que se nos pegue. Con razón, no se me frían las cazuelas. Pues bueno, procedemos. ¿Lista para dorarlo? Ahí va. Ahí huele así. Sí, me gusta la cazuela en tu casa. Claro. Pero se me frían. Con su caliente. Es un caliente. Oiga, vamos a ver este tip para bajar lo picante de la comida que dijiste. Ah, quedó un chilosito. ¿Cómo le quitamos eso un chilosito? Vea usted la siguiente información. A ver. Cuando la comida está muy picante y deseas neutralizar su sabor, hay distintas maneras de lograrlo. Como combinarlo con lácteos. Si la receta lo permite, se le puede añadir leche, leche de coco, yogur e incluso un poco de mantequilla. Otra recomendación para corregirlos son los frutos secos. Almendras machacadas o crema de cacahuate. Las verduras como zanahoria o papas también pueden ser grandes aliadas. Estas verduras absorben el sabor picante gracias a su contenido en azúcares. Fíjense nada más. Ahí está toda la información que si se pasó de chile usted, pues ahí lo resuelve de la manera que aquí se lo explicamos. Ve nomás. Ve nomás. Van a ver el color que va agarrando. Lo tenemos que sellar. Ah, ok. Porque después con el mismo caldito lo vamos a seguir cocinando. Ah, ya se entiende. Yo aquí tengo ya picando la piñita. Muy bien, ¿me ayudas con esta piñita, Klaus? Ve nomás el color que va agarrar. ¿Cómo la picaste en cuadritos? Sí, por favor. Sí, en cuadritos. ¿Qué otro fruta o qué otro alimento le pondríamos a un pollo al pastor? Mango. Mango, sí, muy tropical. La piña, claro. Son frutas tropicales y le iría muy bien papitas cambray. Ah, papitas cambray. Imagínate, las estás dorando aquí con el mismo adobito, le darían muy bien. Cebollitas también. Bueno, ya pusimos cebollas acá, entonces en este caso omití la cebolla. Omitimos la cebolla. Pero puedes ponerle cebollitas, puedes ponerle... Obviamente la piñita porque es al pastor. Piñita, mango. Se me antojó con mango. ¿Verdad que el mango... Oye, ¿y arándanos o no? No, piensa nada. Sí, de arándanos, saludos, también nos ve la gente de allá. No, arándanos. Ah, perdón, no, sí, arándanos también. ¿Cómo era del mundo ayer? Ayer era de extranjera. De extranjera. La gente de extranjera que nos ve. Hoy nos están viendo de extranjera, por favor, saludenos. Comuníquense con nosotras. De extranjera, güerita. ¿Dónde es extranjera? De todas las partes que son extranjeros. Ah, extranjera, claro. De todas las lugares que son extranjeros. Bueno, si se fijan, ya está agarrando el color doradito. Este es el momento de poner el caldito. Ah, ¿pasarías el caldito, por favor, güerita? ¿El caldito qué preparé? ¿Me ayudas? ¿Hay que ponerlo? No todo, más o menos. Bueno, se me dice que ahorita va a llegar a su casa y en 15 minutos va a preparar la comida. Claro, si yo aquí me robo todos los tips. Sí, lo sé, lo sé. Pero es que realmente no necesitas mucho tiempo para preparar algo rico, ¿eh? Oigan, señoras, y mientras tanto, ¿qué les parece si así como comemos nos vamos informando? Porque pasan cosas en el mundo y lo tenemos aquí en el avance informativo de las noticias. ¡Mmm, la piñita! Bueno, más. Vamos coronando esto. Eso le va a dar un super... Bueno, más el color y los sabores. El aroma, el aroma de este pollo es ese aroma de la piña. Sí, me encanta. ¿Qué manera tan distinta y rica de comer pollo? Este a lo mejor con un arrocito blanco. Ándale con arroz blanco. Imagínate, blanco. Con mantequilla, yo todo lo quiero poner mantequilla. Un arrocito con mantequilla para darte gusto. Así, por favor. Y creo que el arroz, cuando le pones un cuadrito de mantequilla queda bueno. Queda buenísimo. Le da esa suntuosidad, ¿no? Te puedes poner mantequilla clarificada. Ay, ¿y eso cuál es? En otro bloque hacemos una mantequilla clarificada. Ah, sí. O sea, nosotros la elaboramos desde cero. La podemos hacer y es súper rápido y fácil. ¿Ya ves que te la venden carísima? Bueno, nosotros le vamos a decir cómo hacerla. Ok. ¿Listo? Mira, vamos a sacar nuestro pollito, que ya está. Vamos a ponerlo aquí. Ok. ¿Cómo va el montaje? Porque tiene que verse bonito. Mira, le vamos a quitar este pedacito que está a un ladito para agarrar el bloque completo. Vamos a cortar unas lonjitas así en diagonal. En diagonal. ¿Con un cuchillo que sea como de...? De sierra o nada más que sí sea filocito, ¿no? Y procedemos a poner el cuchillo o una palita que tengan para no tocarlo con la mano. ¡Ay, Cristi! Aquí nos adaptamos a todo. Ven nomás. ¡Qué bárbara! Lo ponemos así para que cada quien tenga su rebanadita. ¡Qué rico! Y le ponemos su salsita. Yo realmente esta tiene todo el concentrado y el jugo con la piñita y los hiles y todo eso. Y el achiote y el sabor, vean nada más. Esto está lleno de sabor. Entonces, el complemento sí necesitamos que sea algo que tenga no tanto sabor, como un arroz blanco, un puré de papa. Para que no lo paquen ni nada. Para que no lo paquen y que ayude a las papilas a limpiarlas, ¿no? Pero a lo mejor una ensalada también podría ir muy bien. Sí, porque se nos olvidan las verduras. Aquí mucho arroz y papa. Ella es cierto, no le metemos casi cierto. Y no le hemos metido. No, una ensaladita iría muy bien también con esto. Ven nomás. A mí se me antoja con tortillas y para taquear. Pues, como los tacos al pastor, este mismo guisado tú lo puedes filetear, cortarlo en trocitos y dorarlo otra vez. Para que quédese como los tacos al pastor que te venden doraditos. Y este es perfecto. Bien sazonado y bien rico. Sí. ¿Qué tal? Deliche. Pues, bueno, pasamos este y vamos a adelantar. Vamos a ponerlo acá. A ver. Vamos a ver los ingredientes para que usted también conozca qué fue lo que utilizamos en esta receta. Pollo al pastor. Ingredientes. Un pollo, una barra de achiote, un ajo picado, una taza de jugo de piña, clavo en polvo, media taza de vinagre blanco, adobo, dos chiles guajillo, dos chiles ancho, un jitomate asado, media cebolla, una cucharadita y media de comino, tres clavos, un cuarto de taza de jugo de piña, aceite, salsa, dos rebanadas de piña y dos chiles habanero. Listo, qué bueno que continúa con nosotros. Cristi, ¿qué más tenemos? Pues, alguien me dijo que se le antojaron esos taquitos doraditos como quesadillas y con bistec que nos quedó de la comida de ayer, encebolladito, con chilito, vamos. Ay, Dios, pues hay que hacerlo. Es que ya tenemos los ingredientes, entonces ya nada más preparamos. Tú sabes que lo mío es regalarle una receta extra a la señora que está en casa y que nos está viendo, así es que vamos a hacer algo aquí con el bistec. Ayúdame con la cebollita. No me digas, hay que picarlos. Oye, y también tenemos saludos, eh, ya me dicen. Tenemos un cuchillito aquí a la mano, tiene que haber ahí un... ¿Me pasaría un cuchillito, por favor? Pues sí hay, pero son como pasteleros. Gracias a las personas que... Sí, ahorita nos ponemos, no pasa nada en lo que se va calentando. Vamos a sazonar con un poquito de sal. Ok. Le ponemos pimienta. ¿Van a ser tipo quesadillas? A ver, déjame ir por acá por el cuchillito. ¿Sabes lo que yo he visto mucho que hacen? Es el hígado encebollado. Exacto. ¿Quieres hígado? No, 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 pero no sé. Pero que habéis así como que no, 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 no. Hay que ponerlo aquí, por favor. ¿Eres muy de hígado o qué? Es la red, no, no soy muy de hígado. Así, fíjate bien. Como tú quieras, tú, como tú quieras. Ok, pues así. Nada más sin dedo. Como tú quieras, tú produces. Mira, ya sabe cortar con el dedo así como va. Y sin uñas. Ya sé, ya con el dedo. Eso es lo que queremos. Con eso los vamos poniendo. Ya, Uri, voy a poner su sacería. Ya, ponle esa sacería. Próximamente. Vamos a ponerlo ahí, por favor. Muchas gracias. ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa! Y mientras esto se está cocinando, vamos a proceder, pásame una palita, por favor. A mí me encanta con esos porque no raspan nuestros sartenes. Ah, y lo hacen más amigable, ¿no? Ve cómo agarra el color luego, luego. Quiere decir que está muy caliente. De hecho, ya mire una que quedó acá, ahorita vamos a apartarla. Está muy caliente nuestro sartén, que es como lo queremos, porque este bistec pues va a quedar como asadito. A este no le pusimos el tefroncito de aceite, ¿no? Sí tenía, pero muy poquito. La cebolla ya lo absorbió. Ya lo absorbió, exactamente. Fíjate nada más. ¡Ay, qué cosa tan rica! Ahora le echamos el bisteccito. Sí, se lo vamos integrando. Este es el momento. ¿Qué más le quieres poner, Urbati? Pues mira, me gustaría ponerle cilantro, ¿se puede? ¿Chilito? ¿Se puede? Para que quede bien mexicano. ¿Cilantro? Muy bien, le ponemos nuestro chilito. ¿Lo quieres redondito o cómo lo quieres, Cristina? ¿Cómo te gusta? Pues me gusta a mí como que lo parto así luego, pero en esta ocasión... En tiritas, en cuadritos, redondito. En rodajas. En rodajitas va a ser en esta ocasión. ¿Sabes qué se me antoja para seguirte consintiendo? ¿Qué se te antoja? ¿Me regalan tantita mantequilla, por favor? ¡Ay, mantequilla! ¡Ay, imagínate! ¡Qué chiquiado te tiene, Urbati! ¡Chiquiadísimo! Ve nomás. Este es el momento. ¿Esto se lo incorporamos? De una vez, para que vaya soltando el sabor. ¡Ay, chilito! No vayan a toser en casa, por favor, porque... ¡Ah! ¡Ah! Ya se me fue. Pero ve nada más el color, el sabor que está agarrando, ¿no? Sí, sí, sí. Cebollita, chilito. ¡Ay, qué rico! Y un poquito... Unos taquitos y ya. De cebolla. Y es lo que siempre tiene uno en casa, entonces... ¿Qué tienes en casa? ¿Tienes pollito? ¿Tienes bistecitos? ¿Tienes...? ¿Qué tienes? ¿Lo hacemos? Sí, y cebolla, jitomate, chile verde. Ya está. Ahí está. El chile a veces te hace llorar, señores, pero usted tiene que tener todo el color. No tosan en casa, por favor. Ayúdame a batir. A ver, te ayudo a batir, Cristina. Tranquila. Yo toso, no te preocupes. ¡Que tosan ellos! ¡Que tosan ellos! ¡Que lo tosan ellos! No salteo, porque la otra última vez que hice eso me fue como empeña. ¿Por qué? Era todo desparramado. ¿Por qué? Porque no le di el movimiento del brazo que se le veía. Oye, pero huele bien. A ver, Cristina. La quitamos hacia adelante. Mira nada más. ¡Ay, Cristina! ¡Qué bárbaro! Pero es el movimiento. Tienes que hacer hacia adelante. Tú deberías dedicarte a esto, Cristina. Se me hace que sí tienes... ¿Verdad? Hay que dedicarme a la cocina. No, excelente. Ahí lo tenemos. Tú que sí sabes hacerlo, porque es una chef profesional, no como nosotros, que sí se nos van de repente a las cabras. Pues este, mira, prácticamente ya está listo. La carne de res se cocina rapidísimo. Rápido. Y procedemos a hacer nuestros taquitos. ¡Ah, y van a ser taquitos! Sí. ¿No quieres la tabla así que se vea como a restaurarlo? Ahorita lo ponemos en la tablita, vas a ver, pero vamos a sacarlo todo para calentar nuestras tortillitas. Oye, esta receta sí fue de que flash. Estuvo rapidísimo. Rapidísimo. ¿Quieres algo rápido? Llegaron invitados tus hijos, trajeron amigos a comer. ¿Qué hacemos? Sácalo que está en el refri y hacemos un guisado rapidísimo. Rapidísimo. O sea, que a los hijos ya no tienen nada. Mijos, váyanse a comer allá. Tortillita la calienta y... Calentamos nuestra tortillita y esas se calientan rapidísimo. Oigan, y mientras terminamos los taquitos, dice, saludos a Marta, de Marta para mi esposo y para mi bebé. Lua, mi nombre es Azucena, los veo desde Tlaquepaque. ¿A de Jalisco o quién? Tlaquepaque. Saludos a Tlaquepaque. Muchas gracias por su receta, soy Selena y los veo desde California. Ah, claro, es que sí, nos ve gente desde extranjera, no les decía yo. Sí. Y dice, los veo desde Tlajomulco, gracias por la receta de pollo al pastor. Riquísima. Muchas gracias. Guapísima, Clau y Cristina. Gracias. Gracias. Siempre vienen bien guapas ellas. Muchas gracias. ¿Ves qué rápido? Ya está armando su taquito, ¿eh? Mira, ¿quieres quesito? ¿Lo hacemos tipo quesadilla? Quiero quesito. Muy bien, para hacerlo todavía más coqueto. ¿Y lo doblo o así? Lo doblas y lo ponemos de regreso, pero suficiente que eso para que... Que se vea la abundancia. Que se vea la abundancia. Aquí está. Ponemos ahí, listo el siguiente. Acompáñenme a ver cómo podemos hacer en casa este sazonador. Qué cosa tan rica, y ahí están nuestras quesadillas. Y rápidamente, Cristi, hagamos el recuento de qué fue lo que cocinamos el día de hoy, junto con esto que ya vimos que está haciendo una costrita deliciosa. No, y ve las quesadillas que hicimos al final. Bueno, empezamos con unas chuletas encebolladas con cerveza. Seguimos con nuestro pollo al pastor. Y seguimos con unas enchiladas de camarón. Y terminamos, bueno, con estas quesadillas, con lo que nos quedó en el refri, esa carnita asada, con su costrita, coronamos con su costrita de queso. ¡Ay, Cristi! Ve nomás, no me digas, y una rodaja de limón y están listas. Cocina creativa y rapidísimo. Ahí está la cocina del día de hoy, señor, señora. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le deseamos un buen, buen provecho. ¡Qué rico! Y nos vemos mañana. Conectese, por favor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!